hola hola gente dragonera que tal como están espero que estén súper súper bien sean bien venidos a un nuevo vídeo más del canal bueno 8 de octubre y tal como lo había mencionado en el vídeo donde mencionó todas las promociones ofertas que se ven para este mes salió si salió el happy hour de potenciación si hoy día hay happy hour de potenciación así que aprovechen para potenciar estos dragones solamente con orbes comodines así que si ya saben como mencioné dragon city no se presta no es de los que agarran y innovan porque si no no repetirían eventos tres eventos y de las dos islas la misma lo mismo lo mismo y como vieron ya se su predecible y el 8 sí como lo dije en el vídeo donde mencionó todas las promociones ofertas que se van a venir por este mes salió happy hour de potenciación si no vieron ese vídeo al final en la lista de producciones en el final del vídeo en nuestra lista de producciones vayan vean enterense todo lo que se viene todas las ofertas y promociones que se vienen por este mes de dragon city la happy hour de potenciación la happy hour de invocación todo todo en ese vídeo igual también voy a estar creo que poniendo abajo en la lista en la descripción ahí también voy a estar poniendo lo que es como vídeo recomendado todas las ofertas para este mes de octubre y bueno seguimos seguimos con este bueno corto puesto en esta nada más bueno yo también me puse a hacer algo y unas cuantas gemitas más para esta cuenta que necesitan gemas después de haberme gastado en la isla puzzle ahora vamos a esperar hasta que la van a cargar pero bueno yo sé por qué son aquí sí bueno como vieron en el título si no es mentira dragones corruptos en la colección de asesina de las asedio de las casas asesina de las casas y decir dragones corruptos en la colección de hacer las casas y no es mentira no es una broma no comprobado 100% real no fake en dragones corruptos en la colección de asedio de las casas así que bueno también el video en la colección de asedio de las casas y la colección de asedio de las casas y este evento que ya cual ya hablé en videos anteriores no lo vieron igual vayan a verlo todo en la lista de producciones al final del video van a encontrar las expresiones vayan y me la en los vídeos comenten apoyan a esos vídeos por los cuales también hago un bastante trabajo me las curro para traérselos pero sí como dije y como dice en el título 100% real no fake dragones corruptos en la colección de asedio de las casas así que bueno también el día de hoy ya comenzó la nueva lena maestros del mar yo voy a seguir avanzando con esta prueba de ventajas ya no falta nada para que se cabe y yo le sigo subiendo a mi dragón no le dragón emperatriz así que bueno vamos a seguir avanzando esto y dentro del momento comenzamos con la información de la colección de asedio de las casas que nos va a traer lo que es un dragón corrupto si dragones corruptos en la colección de asedio de las casas y bueno mientras yo sigo repitiendo lo mismo pero es que si yo me he quedado fuera de foco y es que si vamos a tener los los corruptos en la colección de asedio de las casas y bueno yo ahorita me voy a poner a hacer mis misiones tengo que conectar ahorita e inclusión de dragones vamos a pasar una vez con la información para ya no ser la más larga y bueno pasemos con lo primero que se nos va a venir en lo que es esta conexión si conexiones en las casas 9 días 23 horas va a durar lo que es esta conexión que nos va a traer la primera parte y se coleccionan flechas y ladrillos sabe que para esta conexión necesitamos lo que son los cofres de ladrillos y los cofres de asedio los cofres de asedio sólo contienen lo que son las flechas de asedio necesarios para esta conexión y los cofres de ladrillos contienen lo que son los ladrillos de asedio o ladrillos de los ladrillos que necesitamos para las líos de castillo que necesitamos por esa conexión bueno pues en esta parte la primera parte de recompensas vamos a tener lo que son en el diseño coleccionan flechas y ladrillos necesitamos dos ladrillos dos flechas de asedio y bueno pues vamos a recibir de unas 120 orbes de dragón reina y odisea y de unas 50 gemas por parte de esta conexión ya saben que a veces resulta a veces no pero aunque sea de 1 a 120 para esta happy hour de invocación que ya se viene para este mes y ya si quieres saberlo entérate en ese vídeo donde menciona todas las ofertas cuando se viene happy hour de potenciación cuando se viene happy hour de invocación cuando salen lo que son los eventos de para la expansión de islas todo todo en ese vídeo y bueno seguíamos con la próxima conexión ya saben de unas 50 gemas de 1 120 orbes del dragón reina y licea en ese cofre que dice recompensa de ser yo ese es el cofre que nos van a dar por esta conexión seguimos con lo mismo fortifica las murallas se va a llamar esta conexión y acá necesitamos ya no dos si no necesitamos 20 ladrillos de castillo o de fortaleza bueno 20 ladrillos y 20 flechas de asedio ya no decir nada de fortaleza ni de ser de una voy a decir 20 ladrillos 20 ladrillos y 20 flechas de asedio nos van a dar la recompensa de 25 a 100 orbes comodines legendarias si de 25 a 100 orbes de comodines legendarias para reclamar esta colección que se llama fortifica las murallas la siguiente colección es carga el fundíbulo bueno no sé qué cosa será el fundíbulo estamos 30 ladrillos y 30 flechas de asedio las recompensas es este cofre de recompensa de asedio de orbes comodines legendarias sobre comodines épicas y vamos a tener lo que son orbes de diferentes dragones de la escena general ya algunos dragones no puedo distinguir pero creo que son dragones legendarios de antiguas colecciones seguimos avanzando con la próxima conexión y bueno acá hay un va algunos si vieron esta información antes quiero decirles que hubo un ligero cambio en el orden de estas conexiones si antiguamente iba a ser así como está apareciendo en la pantalla y vamos a necesitar lo que era 40 o 40 ladrillos y 40 flechas de asedio para reclamar lo que era este cofre con huevo de dragón corrupto cofre corrupto cofre con el huevo corrupto y vamos a conseguir sí o sí lo que es un dragón corrupto si acá es donde va a salir el famoso dragón corrupto en esta colección necesitábamos solamente 40 40 de cada ítem de ladrillos y de flechas pero dragon city dijo como algo que no cuadra no algo no cuadra acá algo no está bien no entonces decidió hacer un cambio y ahora el que iba a estar en quinto puesto que era lo que era lo que era las recompensas de serio de lo que era derriba el portón que vamos a conseguir lo que eran si estábamos 50 flechas de asedio y 50 ladrillos ahora va a estar en va a estar cuarto ahora son las nuevas imágenes con lo que estoy poniendo ahorita esta va a estar ahora cuarto ahora vamos a estar 40 igual de cada uno y lo que antes iba a estar quinto que era este va a cambiar ahora al orden ya no vamos a citar lo que es 40 para conseguir el cofre de huevo corrupto si no vamos a estar 50 ladrillos y 50 flechas eso es lo que vamos a necesitar si antes necesitábamos 40 ahora necesitamos 50 y bueno pues luego si te dijo como que algo no cuadra esto no está bien y ya sabe que dragon city dinero 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 entonces dijo no creo que se lo esté poniendo muy fácil y decidió intercambiar lo que es el orden en esta colección así que si ahora es más complicado son 10 flechas más 10 ladrillos más pero bueno pues vamos a utilizarlo seguir haciendo la lucha para poder conseguir estas recompensas bueno seguimos avanzando con la conexión y ahora sí ese es el orden normal ahora volvemos al orden normal seguimos con la conexión que sigue al sello de las casas 60 ladrillos 60 flechas de asedio para llevarte el 120 640 orbes de los dragones fortaleza batería balista aire balista aliete y catapulta si ahora esos son esos son la máxima conexión la máxima recompensa 60 de cada uno para llevarte cualquiera de los cerros de los dragones de esta conexión de asedio de las casas como dije solamente ha habido un cambio en el orden del cuarto al quinto puesto los demás cambio como dije ahora piden más flechas por lo que es el cofre con huevo corrupto y en lo que es él en lo que es las orbes como dinas heroicas que también creo que lo que están haciendo un favor ya que próximamente se viene lo que es un happy award en ocasión creo que la mayoría va a preferir bueno el dragón en corruptos si o si yo también lo quiero conseguir y así tenga que gastar algunas que otros volverme un país para poder conseguir lo que es este cofre con huevo corrupto lo voy a hacer bueno están todas las recompensas de esta conexión de asedio en las casas como dije cofre con huevo corrupto un dragón corrupto en esta conexión si por fin gratis un dragón corrupto alcance bueno no no digo gratis y tampoco alcanza las manos creo que entre comillas ese día gratis porque ahora ya son 50 ya no ya no es tanto tan fácil como antes que era 40 que era un poco más fractible de conseguir gratis pero ahora no ahora son 50 y la máxima recompensa son 10 más de 60 o sea que ya necesitan alcance de las manos bueno mientras yo sigo avanzando cada mil conexión porque todavía tengo muchas recompensas en un minuto para completar esta esta tarea me queda un medio dormido tengo que completar antes que se acabe dejamos el vídeo hasta acá si gustó olvidate su contenido pues tiene que suscribas a mantener que el equipo tengo con suscripción entonces sabe activar la campanita de notificaciones no te olvides de la de el vídeo mientras más la de más comentarios más compartidos el vídeo apóyame que se ganó hacia el cristiano cada día más después de tener más información más contenidos sobre este monito de dragon city y si ya saben de ti depende de que yo te sigo traen la más información más contenido y se sabe que esta información es para apoyar a todos los jugadores tanto pay to win free o new acá no importa que que jugadores seas solamente la información porque todo se beneficie y bueno también si puedes comparte su vida en tus redes sociales de los rusia lo que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te voy a echar lo mismo sobre el pez de canal uff a la justas 231 casi pero eso a la justa y bueno también si puedes comparte su vida en tus redes sociales de los rusia lo que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te voy a echar lo mismo sobre el pez de canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenidos sobre este mundito de dragon city y todo lo que publica en el canal si próximamente más información sobre las nuevas islas de este mente hacia las casas la isla puzle ha sido las casas naturales de las casas la isla carrera asedio y la isla laberinto asedio próximamente en el fanpage de canal así que vayan sean atentos a las actualizaciones abajo en la descripción donde se encontraron lo que es el de fanpage me siguen las páginas y las publicaciones y hasta detentos próximamente va a estar sacando más información sobre este evento hacia las casas que comienza lo que es este día lunes y que se viene con todo porque como vieron cofre con huevo corrupto en esta conexión y bueno mientras ahorita estaba presionando los comentarios del vídeo anterior que es que comentaron apenas el vídeo si me quieres que te comenté aparezcan próximos vídeos antes que hacer un muy simple cometer apenas el vídeo por ejemplo tienes que tener que dar la campanita notificaciones ya casi solamente si sólo con su nuevo vídeo y podrás comentar apenas salga el vídeo y bueno ya nos veremos en un nuevo vídeo suerte se pide su amigo master city chao a todos